...en publicidad a la camiseta. Camiseta blanca, con bastones azules, con bastones blancos, con algunos toques en azul y medias azules para el equipo visitante, su arquero. 25-30 metros del arco, la pelota recostada por la izquierda, centro de Sosa, a costa que no sale, arriba, arriba, el balón rebota en Sicardi, corre a buscar la Sosa. La domina como puntero izquierdo contra la marca de Aronazza. Aronazza presta para devolver Sicardi, punta arriba de cabeza, completa el futbolista D'Ocampo, agarra bien y toma hacia atrás Alonso, acusa una falta de número 5, con fin, rechaza Caballero, completa de cabeza Miquel, anticipo los entrenamientos, toca la primera mano para el balón, Sosa por la derecha, minuta para Pessoa, retraso remarcando Baricaro, Sosa la pared para Alonso, Alonso de cabeza, lo tiene, lo tiene, lo tiene el arjero. de frente de Rocha ataca a Roberto Godoy levanta la cabeza toca por un lado va por el otro marca Rocha se la robó Godoy llega al fondo se entra no se va a conectar Montanar por un segundo palo lo tiene Montanar se lo perdió Centro Español va dominando la policía rechaza de su de campo rival anticipa a Guayo pega la pelota Hermiquet que oro no trepa en el fondo Centro Español Centro enroscado el punto penal saca a Costa con los puños devuelve a la zona de ejecución llega por fin tirada de derecha al arco a Costa sacó el corner con mano derecha que no va a pegar a la pelota rosa va a la pelota rosa va a la pelota rosa enrojado el primer palo pero ya está rooooon y todo el árbol es un ganador y vuelve a Costa y la mató al corner lo tuvo a la pelota se despide al suelo al Costa que cayó dentro del arco mandó la pelota rosa centro de Ponfil pelota arriba va saltando a Roca a Costa a Costa se queda con la pelota va a avisar nos manda a los penales Rubino dijo señores nos vamos a los penales vamos a los penales ahí está Negrenti caballero 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 también se van hacia el círculo central estamos esperando por los penales el que gana de esta definición por los penales jugará de Morón por la toma argentina miércoles 14 miércoles 14 miércoles 14 miércoles 14 miércoles 14 miércoles 14 que jornada tenemos ese día tenemos el baje de una ciudad clásica entre cayudas y juventudas ah, usted se sube usted nunca se bajó siempre estuvo siempre estuvo siempre estuvo los de piso eran los que hoy estaban y ambas vencen acá estamos son los penales tanto que hablaban usted mirá que medio del fútbol ¿no? los dos arqueros Pablo González el loco aposta Fernando amablemente después obviamente 0-0-0-0 y el otro vamos a luchar si toca el costado de las redes es imposible de atajar le va a pegar Alonso por Cañuelas el primero abre Cañuelas la llave entonces de los penales se para casi recto a la pelota la vuelve a acomodar el flaco que viene de marcar un gol el domingo ante Vallefer de pelota parada a los altos espera Pablo González manos en jarra corta carrera acá dentro del área Alonso Rubini sale del área chica se acomoda a un costado para dar la orden se hace ancho el arquero Alonso a la una a las dos a las tres ¡GOL! ¡GOL! ¡Salut! ¡SALUT! ¡GOL! Le pegó por bajo la discusión se reunió por Alonso y va a pelar ¡NICHODA! ¡JUVA! ¡SALUT! ¡JUVA! ¡AMOS CONTA! Trota por el arco, Acosta. Trota por el arco, Acosta, bajo el empate, siempre pañol. Se dejará a pura vida, me carica, Lichoda. Ahí está lo, Lichoda, mano, y goza. Ahí va, Lichoda, tiró, trota. ¡No hay tan negres, tío! ¡Quieres matármelo! ¡Le molestás fraquísimo! ¡Le molesta el pelo, ché! Le va a pegar Negretti. Quiere la revancha tras el domingo. Marcó de penales la primera fecha, arruina la segunda y ahora va por el bueno. Adentro del arco, Negretti, contra el arco de los aromos, Cagliolas puede tirar la diferencia. ¡Negretti! ¡Gol! ¡Fantó tres en Camielas con Loco, Acosta! ¡Va el loco caminando por el arco! ¡Vera Váez, defensor que entró en el complemento! ¡No espera, Acosta! ¡Vaya Selmón! ¡Recorre la línea! ¡Le va a pegar Vera Váez, cuarta carrera! ¡Ahí va el número trece! ¡Viva Váez! ¡Viva Váez! ¡Gol! ¡Contra el palo izquierdo! ¡Le va a pegar Sicardia ahora para poner las cosas! ¡Tres uno! ¡Claro! ¡El Ronchol adquirido! ¡En que se ha arrabat ahora! ¡El centro español le va a pegar Sicardia a la pelota! ¡Tres dos feras de los filopado de los aromos! ¡Claro! ¡Contra tierra! ¡Atenció! ¡Sacidra! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Gol! ¡Aaaah! Se ataca y hace Cañuelas Claro, cerca de la feria va a ser el segundo El segundo equipo también Le va a pegar a la curota Barrio Nuevo Otro que ingresó en el complemento Toca un palo, toca el otro Acosta Cruza palabras con la tribuna Arco de los aromos En los penales El Quigar juega contra Marón Quedate parado Acosta, quedate parado La cañuela 3 a 1 la definición Barrio Nuevo Gol Te va a pegar a la pelota Inigues Entró en el complemento el zurdo número 16 Si lo hace Tierra centro español Cañuela juega con Marón Te va a pegar a la pelota Inigues Toma, corta carrera Queda dentro del área Brazos en jarra A la 1, a la 2, a la 3, tiro Gol Lo deja Cañuelas a ir de la sala Y va a jugar contra Marón ¡Hijo! 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 y que hace cañuelas. Juega con Morón. El señor, de Francisco Urbana, Morón, la responsabilidad está de Anelo Rocha. Lo que deben ser los últimos momentos de nuestra responsabilidad, tenemos penales. Le va a pegar Rocha la pelota, se la sirve como tanteja el árbitro durino. Tomá, toda tuya le dice. Esa como viva. Le va a pegar Rocha la pelota. Atento, que quiere estar con González. Tiene la chance el cordobés número 4. El refuerzo que llegó para esta temporada parado sobre la línea de Cal. A la 1, a la 2, a la 3. ¡Tiro! ¡Pamón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!